Este sería el triste final de Dominga en Pasión de Gavilanes 2 Recientemente se volvió a viralizar una fotografía en donde vemos como Dominga aparentemente está huyendo de Demetrio Jurado y posteriormente vemos a Demetrio con una pala Todo apunta a que posiblemente este personaje despache a la mano derecha de Gabriela Acevedo de Elizondo y en su tiempo a Don Martín A esto podríamos deducir que posiblemente si ocurra este hecho ya que hace dos meses y medio publicamos un video en el que titulamos triste final de uno de los personajes más queridos en Pasión de Gavilanes 2 y allí exponíamos que posiblemente sea el final de Don Martín ya que veíamos a Gabriela de Luto junto a Demetrio Jurado Hoy en día que sabemos que el personaje Martín se encuentra en la hacienda de Juan Reyes podríamos deducir quien posiblemente caiga en las garras de Demetrio sea Dominga ya que como hemos visto en estos últimos capítulos el personaje está dañando mucho los planes de Demetrio con sus enemigos ¿Qué les parece? ¿Creen que efectivamente quien salga perdiendo la vida sea Dominga? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal Nos vemos muy pronto y gracias por vernos Hasta luego ¡No se estaba moviendo! ¡No se estaba moviendo!